La sala del Cine Teatro Alto Sonosapla vivió una noche muy especial con la presentación de la obra El Reloj de la Discordia. Estamos con los protagonistas, los que vinieron a disfrutar. ¿Qué les pareció la obra? Me pareció muy interesante, algo muy cultural para la provincia de Jujuy. Yo de a poco estoy asistiendo a obras teatrales, estoy estudiando teatro. Me pareció muy interesante, tiene un sentido político, por supuesto. Y además tiene un mensaje de trasfondo muy interesante, muy profesional. Me voy satisfecho por lo que he visto. Ojalá que se siga repitiendo. Y el público ha disfrutado de una gran puesta en escena. Bueno, Florencia, ¿qué les pareció la obra? Me pareció muy interesante. Me parece que Asfora y el grupo de teatro han sabido adaptar el texto de Ovejero Le han puesto el condimento necesario a este cuento, porque originalmente es un cuento. Tuvo también, digamos, un poco de... o un exceso de color local. Sí, pero me parece que estuvo muy bien actuado. Estuvo muy bien. Queremos conocer la crítica también de la gente que tuvo la oportunidad de disfrutar de esta obra. Bueno, divertidísima. La verdad que una vez más está el Cervantes trabajando con actores y actrices de Jujuy, lo cual esto nos llena de alegría. Las experiencias siempre han sido muy buenas, por eso es que los volvemos a recibir, digamos, a la gente del Cervantes dándonos una mano con el Teatro del Interior. Señora, ¿qué les pareció los artistas teniendo en cuenta que son jujeños? Pero de diez, de diez. ¿El guión? El guión es... La verdad que yo no lo conocía, está bastante divertido y me alegra mucho porque es de un gran amigo del mundo afuera. La verdad que yo no lo conocía, está bastante divertido y me alegra mucho porque es de un gran amigo del mundo afuera. La verdad que yo no lo conocía, está bastante divertido y me alegra mucho porque es de un gran amigo del mundo afuera.